Una de las cosas más geniales de Bluey es el amor y cuidado que la animación pone en cada detalle y secreto. Seguramente conoces algunos de estos detalles, especialmente si eres un verdadero fan de nuestro canal. ¿Pero realmente sabes todos los curiosos y sorprendentes secretos de Bluey? Algo que muy pocos notaron ocurre en el episodio Ejército, ya que es el nuevo cachorro en la escuela y se une al juego de Ejército de Rusty. Tan pronto como es reclutado por Rusty, Jack hace un saludo militar. Lo divertido es que el novato hizo el saludo con el brazo izquierdo cuando los soldados solo deben saludar con el derecho. Pero este detalle no es solo una broma sutil. Al final del episodio, después de haber pasado el entrenamiento de Rusty, Jack aparece saludando con el brazo correcto. El entrenamiento militar de Rusty realmente valió la pena y Jack se convirtió en un gran soldado. ¿Ves como a veces la historia de esta animación se cuenta a través de pequeños detalles? ¿Quieres conocer los 19 secretos ocultos en Bluey? Entonces acompáñanos en este viaje porque comienza un nuevo cine wave. En Bluey siempre encontramos algunas cosas que no se recuerdan eventos de episodios anteriores, lo cual refuerza que el tiempo realmente pasa en la serie y que todo lo que vemos es importante de alguna forma. En Stonefest, Bandit se une a Tio Stripe y Pat para arrancar un tocón del jardín de su casa. Cuando lo quitan, queda un agujero enorme. Ese mismo agujero comienza a usarse para construir un estanque en el episodio Trades. Como dije, todo lo que pasa en Bluey tendrá relevancia en algún momento. Los verdaderos fanáticos de Bluey que están viendo este video sin duda conocen a los Lone Dogs, pequeños perritos que aparecen como easter eggs en varios episodios de nuestra perrita azul favorita. Se pueden encontrar en el suelo, inmuebles en las paredes, escondidos detrás de algo, solo quienes tienen el ojo entrenado para descubrir secretos en las animaciones pueden verlos de inmediato. Pero algo que incluso muchos fanáticos no saben es que algunos Lone Dogs no son solo easter eggs simples. A veces uno de estos cachorritos hace referencia a lo que está pasando en el episodio, y eso ha ocurrido en más de una ocasión. ¿No me crees? Vamos a ver el episodio Wansies, donde Bluey y Bingo están jugando con disfraces de animales. Mientras la protagonista usa un disfraz adorable de cebra, su hermana Bingo lleva uno de guepardo. Como nada en esta serie es coincidencia, uno de los Lone Dogs que aparece en este episodio también lleva un disfraz de guepardo. En Dirt ocurre algo similar. Wendy le corta el cabello a su hija Judo. ¿Y sabes cómo luce el Lone Dog que aparece en la escena donde Judo se está cortando el cabello? Exactamente, es un perrito con un gran peinado. Es como si se estuviera burlando de ellas diciendo, miren mi pelazo. Otro caso que es una referencia divertida ocurre en Duck Hey, ya que la historia trata de bandida haciendo un pastel de cumpleaños para Bingo. Encontramos un Lone Dog en la estantería con una espátula llena de glaseado. Es como si el Lone Dog hubiera robado un poco de glaseado para probarlo. Puede parecer una broma, pero la intro que vemos en todos los episodios de la serie esconde un detalle que la mayoría no notamos, incluso cuando lo tenemos frente a nuestros ojos. En la introducción siempre vemos a Bluey, su hermana, su padre y su madre bailando, pero lo que realmente pasamos por alto es que no solo están bailando, sino que están jugando a la estatua. Ya sabes, ese juego en el que debes bailar hasta que la música se detiene y entonces quedarte quieto como una estatua. Eso es exactamente lo que hacen Bluey y su familia al comienzo de todos los episodios. ¿Cómo no nos habíamos dado cuenta de esto antes? Si te encanta Bluey y quieres saber todos los secretos de esta increíble serie, comenta aquí abajo con hashtag secretos. En The Pool, todos tienen mucho calor así que Chili usa un menú de restaurante para abanicarse. La mayoría no presta mucha atención a este detalle al ver el episodio de forma casual, pero la verdad es que este mismo menú apareció en el episodio Takeaway. Míralo es exactamente igual. ¿Será que la familia Healer decidió llevarse uno de los menús a casa? Bueno, no me sorprendería que los animadores simplemente le dieran a Chili el menú para no ponerle un abanico, ya que eso sería muy predecible. Así que usar un menú que apareció en otro episodio tiene sentido porque muchas personas usan cualquier cosa que tienen a la mano para abanicarse cuando hace calor. Pero si vamos a hablar de objetos que reaparece en varios episodios, definitivamente tenemos que mencionar otro secreto que ocurre en Dirt. Junto a la casa de la familia Healer, se puede ver un curioso papalote en forma de pájaro atrapado en un árbol. Si crees que este papalote es solo un detalle al azar, estás muy equivocado. Este papalote en forma de pájaro ya había aparecido en el episodio Paz de Parcel como un regalo que recibió Bingo. Es probable que se haya atorado en el árbol de su casa mientras jugaba. Espero que en algún momento Bandido Chili puedan subir al árbol y recuperarlo. En el episodio Baby Race se desarrolla muchos años atrás, cuando Blue aún era un bebé. Aquí vemos que a Bandit le costaba trabajo ponerse la mochila para cargar a los bebés. Pero sabemos que tuvo que usar esa mochila muchas, muchas veces, lo que seguramente le ayudó a acostumbrarse a ponérsela. Vemos esto en el episodio That Baby que se sitúa en el presente, donde el papá de Blue se pone la mochila con extrema facilidad. Es decir, la práctica fue tanta que aún recordaba cómo usar la mochila después de varios años sin necesidad de usarla, ya que sus dos hijas ya no son bebés. Bingo se hace gran amiga de la perrita Lila durante el episodio Papi lleva a las niñas a la escuela. Lo lindo es que después de ver cómo empezó la amistad entre ellas, también vemos varias fotos que muestran a las dos juntas en distintas etapas de sus vidas, incluso en la universidad. Es una amistad que durará para siempre, lo cual es muy tierno. En estas fotos podemos ver algunos detalles que nos dan información importante sobre el futuro de Bingo y su familia, ya que vemos que ella y su amiga irán a la misma escuela que Bluey cuando sea un poco más grande. Ya nos dimos cuenta de que Bluey tiene muchos secretos, pero ¿sabes que no es un secreto? Nuestro botón de suscripción. Si lo presionas, seguirás recibiendo videos increíbles sobre tus series favoritas. La casa de los Healer tiene varios secretos fascinantes y sin duda muchos de estos secretos están en su refrigerador, donde están pegados varios dibujos hechos por Bluey y también por Bingo. Podemos ver esto en el episodio Perfect. Lo más interesante es que varios de los dibujos son referencias a eventos de diferentes episodios de la serie. Hay varios, como el carrito rojo que podemos encontrar en una esquina que claramente hace referencia al episodio Wagon Ride. También podemos encontrar un dibujo de Radley y Frisky juntitos y rodeados de corazones, lo que definitivamente es una referencia al episodio Double Babysitter, donde empieza a surgir un ambiente romántico entre estos dos tortolitos y claramente los niños se dieron cuenta de esto, como podemos ver en el dibujo. También hay una hoja con el dibujo de un pato y creo que ni siquiera necesito decir que Bingo definitivamente hizo esta ilustración porque le encantó el pastel de cumpleaños en forma de pato que su papá hizo para ella en el episodio Duck Cake. Otra referencia es un dibujo con Soxy Muffin y este arte sin duda logra captar la personalidad de estos dos perritos. ¿Y qué hay del dibujo de Mia? Este definitivamente fue hecho por Blue y para que recordemos el episodio Berkey Bots, que es la primera aparición de su compañera. El unicornio que puede verse en el refrigerador es una alusión a Unicorns, el títere interpretado por Bandit para contar historias antes de dormir. Debido a una mejor oportunidad de empleo, Bandit casi vende la casa de los Healer en The Scene. ¿Pero sabías que algunos detalles mostraron que esto sucedería más de 40 episodios antes? Estas señales aparecen en The Curry Quest y en Birdie. Es algo que sería difícil notar viendo los episodios por separado, pero puedes armar el rompecabezas después de verlos y luego ver The Scene. En el episodio The Curry Quest, el papa de Bluey se va de viaje por trabajo y regresa seis largas semanas después. Luego en Birdie, Bandit aparece muy pensativo y callado mientras todos los demás personajes se divertían. Lo que no notamos es que todo esto era parte de una historia que lleva a la decisión que Bandit debe tomar en The Scene. Él es arqueólogo y había sido parte de un gran descubrimiento durante su viaje, lo que le dio la oportunidad de un trabajo que mejoraría mucho su vida, pero al mismo tiempo obligaría a su familia a mudarse. Al no saber qué decisión tomar, él estaba un poco pensativo y tal vez hasta triste. Aún más porque sus hijas no estarían contentas si él decidiera vender la casa, lo que estuvo a punto de suceder al final. Quizá hayas escuchado que en Big Night, Bluey empieza a practicar karate y comienza el episodio con un cinturón blanco, pero aparece al final del episodio con un cinturón amarillo. Esto muestra que el tiempo pasó y que Bluey está comenzando a dominar el arte marcial del karate. ¿Pero sabías que este no es el único indicio de que ocurrió una cierta progresión de tiempo durante el episodio? Esto se debe a que un árbol aparece en ciertas escenas y muestra que el tiempo ha pasado. El árbol comienza el episodio con frutas en sus ramas y algunas ya han caído al suelo porque estaban maduras. Pero al final del mismo episodio, cuando Bluey aparece con su nuevo cinturón, el mismo árbol ya no tiene ninguna fruta en sus ramas. Al final, todas estaban maduras y cayeron. Snickers es uno de los personajes más graciosos de Bluey y es que es un perro salchicha, lo cual ya es suficiente para hacerlo divertido. Además, siempre anda por ahí con una gorra amarilla en su cabeza y nunca se la quita. Es decir, casi nunca. Una de las pocas veces que tenemos la oportunidad de ver a Snickers sin su inseparable gorra es en el episodio Explores, mientras se rueda por el suelo. Es difícil de notar debido a la distancia, pero la gorra de Snickers queda en el camino mientras él sigue rodando. El otro momento en el que podemos verlo sin gorra es en el corto K9 News, enfocado completamente en él. Aquí Snickers finge ser un presentador de noticias. Al intentar parecerse más a un reportero de verdad, el perrito se quita su gorra y la coloca detrás del tronco de madera que usa como mesa. El video está por terminar, pero no te preocupes, solo tienes que hacer clic en uno de los dos contenidos que dejamos en tu pantalla para que sigas divirtiéndote. Gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!